Hola que tal queridos amigos, yo soy Richard Núñez, director de Tramontana Real Estate y como siempre, trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios. Y nada queridos amigos, en el día de hoy me encuentro aquí en Santo Domingo Oeste entre la avenida ecológica y la autopista de San Isidro. Mi gente, a ustedes los amantes de esta zona de Santo Domingo Oeste, tengo un excelente proyecto que es un proyecto que ya muchos conocen en la zona, un proyecto comprobado, certificado, marca de esta zona, que son los proyectos Filadelfia. En esta ocasión están desarrollando la etapa 9, Filadelfia 9 señores, miren que hermosura. Pero yo quiero que esto no quede simplemente solo en palabras, yo quiero que ustedes vean el apartamento modelo y el por qué estos apartamentos se venden así señores, miren así, por qué tienen esa demanda tan fuerte. Y es precisamente por su tamaño, por su ubicación, por su calidad de construcción. Y es una marca comprobada ya aquí en Santo Domingo Oeste. Este proyecto específicamente tiene la ventaja de que está entre el medio de la avenida ecológica y la autopista de San Isidro, señores. En el mismo medio, usted elige por dónde quiere salir y sale, por dónde quiere entrar y entra. Fácil acceso para llegar a la playa, al aeropuerto, si quiere ir al distrito nacional. Señores, aquí está cerca de todo. Así que no quiero abundar mucho, quiero que mejor me acompañen a conocer el apartamento modelo de el residencial Filadelfia 9. Acompáñenme. Bueno, mi gente, vamos a entrar al apartamento modelo. Miren qué hermosura. Si escuchan ruidos, no se preocupen, es que están trabajando, haciéndole algunas modificaciones y arreglos al apartamento modelo. Pero miren qué hermosura. Piso en porcelanato, 60 por 60. Una amplia sala. Miren, señores, el chirro de la sala está incluido en el precio de venta con sus ojos de huella. Ya esos paneles no, pero usted lo puede decorar a sí mismo. Miren aquí, están trabajando. Por si escuchan algún ruido, tiene un amplio balcón, señores. Miren, qué amplio el balcón. La decoradora o decorador de este apartamento se la comió, señores. Miren qué hermosura estos apartamentos. Por eso es que tiene la demanda que tiene. Miren el medio baño de visita. Qué hermoso. Área de comedor con cocina modular, con tope de granito natural. Señores, un tope de granito natural hermoso. Miren, hasta brilla. Eso parece hasta cuarzo. Qué lindo. Miren aquí. Cocina modular, tope de granito natural. Área de lavado. Despenza. Los primeros niveles tienen área de patio. Miren qué amplio. Está allá. Y los cuartos pisos tienen gaseo. Miren qué hermosura. Vamos a pasar al área de las habitaciones. Aquí pasamos a una de las habitaciones secundarias. Miren qué amplia, señores. Acogedoras. Con su clóset incluido. Otra de las habitaciones secundarias. Miren qué hermosa. También con su clóset. Espaciosa. Su baño común, compartido, para las dos habitaciones secundarias. Miren qué hermoso. Clóset de ropa blanca. Y por último, la habitación principal. La cual es un play, literalmente. Aquí no hay excusa de que, no, Richard, no me cabe. Que mi juego de habitación es grande. No, 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 no. Miren qué amplia, señores. Y el chirrón con los ojos de buey está incluido en el precio de venta. Esa es una cama king side, señores. Walking closet, en esta parte de acá. Y su baño incluido. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso, mi gente. Es un espacio que le corresponde al cuarto piso. Y vienen con ese gasevito bien hermoso, incluido en el precio de venta. Pero eso no termina ahí. También los cuartos pisos. Fíjense, por ejemplo, aquí. Ahí, ahí. Eso es un balconcito que trae la habitación principal de los cuartos pisos. Ya que el primer piso también trae una terracita. Bueno, miren aquí. Es un cuarto piso. Trae ese balconcito también en la habitación principal. Los primeros niveles en la habitación principal, pues traen también una pequeña área de jardinería. Así que ya saben, mi gente. Miren, desde aquí se ve el mar incluso. Miren. Este es el mar. Ya, ya. Hermoso, señores. Santo Domingo Oeste. Filadelfia 9. Así que contártame al 849-917-9905 para mayor información y puedas formar parte de este gran proyecto que lleva por el nombre de Filadelfia 9. Esto es entre la avenida Ecológica y la autopista de San Isidro, señores. En Santo Domingo Oeste. Una ubicación sumamente estratégica, privilegiada y súper buena. Así que contártame para mayor información. Recuerda darle like, compartir el contenido y suscribirte. Bye, bye.